hola qué tal a todos bienvenidos una vez más a nuestro canal y bueno en esta ocasión estamos en el primer día del año y estamos viendo esto y bueno acabé de hacer este vídeo especial de feliz año 2018 para todos mis suscriptores feliz y próspero año y queremos desearle lo mejor para todos que les vaya súper bien súper súper bien a todos que tengan muchísimas bendiciones que tengan muchísimas cosas buenas por hacer y que todas esas cosas buenas que tengan se cumplan para todos todos y todos los que nos siguen todas nuestras amigas nuestros amigos en todas partes del mundo que tenemos de méxico argentina de venezuela de perú y bueno muchísimas gracias muchísimas veces estamos muy contentos porque pues hemos logrado un gran año y este año esperamos que este año esté llenísimo de ideas y bueno mientras estamos pasando aquí este vídeo de timelapse de 2018 un diseño que hice aquí súper rápido pues le voy a dar un saludo especial para sony elisabeth para francesca fernández para lilia ramírez para jorge cobo en cancún quintana roo méxico para maría garcía para sony elisabeth bueno otra vez la nombramos vamos a darle un saludo para andré ángeles para allí y también nuestra caridad y que siempre nos escribe para selena ortiz para miriam es el centro es centric creo que es así más o menos que es que se nombra para otro suscriptor yuca 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 oton feit creo que es así que se lee muchísimas gracias a todos ellos para diana fernández para allí ya viveros muchísimas gracias y bueno seguimos nombrando por aquí rápidamente a ver que entremos a el ala a jesús también jesús alvarez que no escribe siempre nuestro amigo jesús y gracias por estar siguiéndonos en este canal y en el canal de top 50 que también los invitamos para que se suscriban y más adelante vamos a ver si vamos a tener vídeos pues ya como nuestro amigo jesús nos nos sugirió vídeos de casas en vivo vamos a ver si podemos hacerle para sofía mora también un saludo muy bueno las personas que no escapan perdonemos pero pues este vídeo va especial para todos nuestros sectores que ya son casi 57 mil 58 mil no tengo muy bien en cuenta la cuenta para sanidad centeno para alexander que nos sigue con los tutoriales que vamos a ver si retomamos los tutoriales para carolina ruiz y bueno muchísimas muchísimas más personas que se me escapan los dejo con este vídeo y bienvenidos al 2018 que esperamos que sea muy grato para todos muchísimas gracias muchísimas gracias de parte de víctor ruiz y pues de parte de natalia llandes que es mi hermana que nos ayuda con los comentarios nos veremos pronto y seguiremos con muchas más ideas para todos chao pues vamos a ver si ¡Como! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!